Una vez que hemos elegido el tema de investigación, que hemos elegido las unidades de análisis, es decir, en quiénes lo pensamos hacer, es muy importante también dar respuesta al por qué se va a hacer esa investigación. Y esto es justamente lo que se denomina la justificación. Dentro de la justificación es muy importante analizar la conveniencia e importancia que tiene realizar el estudio, incluyendo cuál es la relevancia social, la utilidad metodológica y el valor teórico que tiene nuestra investigación. Es decir, que dentro de la investigación debemos de exponer las razones por las cuales se quiere realizar una determinada investigación. Debemos de tener, por lo tanto, muy claro ya esa idea de investigar y debemos de comunicar esa conveniencia por escrito en donde el investigador, por decirlo de alguna manera, debe de saber vender la idea de su investigación que se pretende realizar. Pero sí es también muy importante acentuar y poner énfasis en cuáles son nuestros argumentos respecto a cuáles son los beneficios a obtener respecto a los resultados de nuestra investigación. Es decir, cuál es la conveniencia respecto a los resultados de nuestra investigación. La pregunta que nos estamos respondiendo es ¿qué alcance nosotros deseamos que tenga nuestra investigación? De acuerdo a la clasificación que nos propone Hernández Santieri, existen básicamente cuatro tipos de estudios. El estudio exploratorio, el estudio descriptivo, el estudio correlacional y el estudio explicativo. El estudio exploratorio, como su nombre lo dice, pretende explorar y acercarnos al fenómeno que nos interesa indagar con la finalidad de familiarizarnos con fenómenos que son relativamente desconocidos. Nos permiten examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. El siguiente nivel serían los estudios de tipo descriptivo. También como su nombre lo dice, los estudios descriptivos buscan describir y buscan especificar características importantes de las personas, grupos, comunidades o del fenómeno que está sometido a análisis. Lo importante aquí es de los estudios descriptivos es que describir es medir. Por lo tanto, se deben de tener los aparatos pertinentes para poder medir el fenómeno en cuestión. Los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos en que mientras estos se centran en medir con precisión las variables individuales, los estudios correlacionales evalúan el grado de relación que hay entre dos o más variadas. Los estudios correlacionales nos permiten saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra u otras variadas. Y finalmente, los estudios de tipo explicativo están dirigidos a responder las causas de los eventos o fenómenos sociales. Su interés se centra en explicar justamente por qué ocurre un fenómeno, pero sobre todo en qué condiciones se manifiesta. Es muy importante tener muy claro qué alcance de estudio se pretende realizar porque también de esta elección depende o no el planteamiento de nuestras hipótesis. En esta parte se va a revisar lo que serían nuestras hipótesis. Las hipótesis para estudios exploratorios nos indican que no son pertinentes plantearlas. En el caso de los estudios con un alcance de tipo descriptivo, podemos tener una hipótesis descriptiva y comparativa. En el caso de los estudios correlacionales, pues a su vez tendríamos una hipótesis de relación y para una hipótesis, perdón, para un estudio explicativo tendríamos que tener una hipótesis que nos permita explicar la relación y cómo se manifiestan los fenómenos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.